¡Je, je, je! Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenido a este flash informativo. Como les dijimos hace mucho, la verdad es que observando la dictadura de Guinea Ecuatorial, uno llega no a adivinar, sino a acordarse. Tiramos de los recuerdos, no tiramos de adivinanza, ni somos ni un tipo de profeta, sino que nos acordamos de lo que ya hemos visto antes. Como se acordaran ustedes, dijimos hace un tiempo, que Malabo se estaba preparando para atacar a los Angondo, más concretamente a Juan Carlos Ondangue. ¿Por qué dijimos esto? Porque viendo esa tortura que sufrimos todos los días por la tarde para intentar rescatar algo que podamos comentar, una información que podamos compartir con ustedes, nos dimos cuenta que estaban calentando los motores para atacarles. Y alguien se preguntará qué interés tenemos en hablar de Juan Carlos Ondangue. Se lo diremos, porque a nosotros nos gusta la claridad. Juan Carlos Ondangue ha sido, ha ostentado varios cargos de mucha responsabilidad en Guinea Ecuatorial. Con lo cual ha sido un funcionario público, el cual pagábamos todos los guineoecuatorianos. Y después hubieron una serie de situaciones en Guinea Ecuatorial con Juan Carlos Ondangue, que aquí cubrimos e hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, intentamos alertar a la gente del peligro que corrían tanto él como su hermano Papuche y pudieron salir de Guinea Ecuatorial. Intentamos ayudar en todo lo que fuera posible porque no creemos que era justo que por haberse revelado por el asesinato de Don Bindang tuviera que correr su vida a peligro. Y después nos hemos enterado y hemos compartido cuando fueron a Bruselas a denunciar o hablar de Guinea Ecuatorial. Y después también les hemos hablado a ustedes de todo lo que ha ido sucediendo. No nos estamos concentrando en este caso. Y aparte, resulta que Juan Carlos está sonando como que ha hecho una plataforma, me parece que se llama Nexus, que pretende gobernar Guinea Ecuatorial en algún futuro, con lo cual se está perfilando para gobernarnos a todos. Entonces, como guineas ecuatorianos, tenemos no solo nosotros, sino mucha gente, mucho interés en todo lo que sucede alrededor de Juan Carlos Ondoangue como de su madre porque son personas que han representado Guinea Ecuatorial y han administrado o han recibido dinero de los fondos públicos, el dinero de todos. Bien dicho esto, queremos compartir con ustedes la tercera, porque ayer también hablaron de Juan Carlos Ondoangue. No compartimos esa información, pero vamos a compartir la de hoy. Igual la de ayer, la compartamos en otro momento. Entonces, vamos a compartir la información, como decimos, y volvemos a recordar a Juan Carlos Ondoangue que cuando Guinea Ecuatorial, el gobierno de Teodoro Ben-Gemán Basogo, hoy por hoy Teodorín a la cabeza, llevando el volante, cuando ya ha decidido que va contra usted, contra ustedes, ellos no bromean. Ellos no bromean. Y cuando dijimos que se estaba preparando para atacar a los Ondoangue o Ondoangue, nos referíamos exactamente a lo que van a ver en este vídeo. Están localizando los bienes de Juan Carlos porque el siguiente paso será quitárselos. Así es como funciona Teodoro Ben-Gemán Basogo y su gobierno y su secta de aduladores. Así es como funciona porque lo ha hecho una y otra vez y otra vez. Y Teodoro Ben-Gemán Basogo o Constancia Manges o como Constancia Manges o como quieran ustedes, no tienen amigos. Tampoco tienen familias. Cuando ustedes tienen cualquier desencuentro, opiniones diferentes o ustedes dicen que en Guinea Ecuatorial hay una dictadura, vale, Teodoro Ben-Gemán Basogo les ataca con todo lo que tienen. Escuchen atentamente el vídeo porque después vamos a hacer otro comentario. Los datos que manejan la Gendarmería y la Policía Nacional sobre la investigación criminal abierta contra Juan Carlos Ondongue convierten el caso en una saga. Dentro de las actuaciones del expresidente de la Corte Suprema de Justicia tendentes a llenarse los bolsillos incluían extorsiones, cobros ilegales y liberaciones ilícitas de condenados por ley a cambio de detalles que llegaban hasta 600 millones de Franco Cefas. Lo que ha descubierto la Comisión de Investigación es que para Ondongue dirigir la Corte Suprema de Justicia ya era estar al frente de una organización con ánimos de lucro y las pruebas están en una cadena de propiedades en el país que ahora solo se ha descubierto unas cuantas en Malabo y Bata. En Malabo, por ejemplo, al frente del Palacio del Pueblo, en calle Mongomo, en el barrio Paraíso y en kilómetro 4. No obstante, no se descarta la posibilidad de que tenga más propiedades en la capital, ya que el guía que acompañaba a los gendarmes durante la investigación fue su antiguo administrador y se le cambió por Esperanza en Guema Fernández, cuñada de Juan Carlos. En Bata tiene patios en el barrio de Bumuri y Bata 2, una obra inacabada en un terreno de mil metros cuadrados que compró a 60 millones de Franco Cefas y un terreno en Vidiba que ahora está en disputa. Tenía un terreno hace tiempo de 2006. Ha venido un señor que quiere comprar este terreno. Me he llamado, yo he llamado a Sautel Plaza y llama Juan Carlos. Yo lo he vendido este terreno. Él me ha pagado 60 millones en cash efectivo con gente testigos. Pero ¿cómo obtuvo tantas propiedades? La lista de acciones es larga. Gendarmería ha descubierto que el modus operandi más práctico de Hondongue era liberar de la cárcel a los condenados por ley a cambio de grandes cantidades de dinero y cobrar comisiones por los favores concedidos. El otro era crear pleitos entre empresas donde era asesor jurídico, agravar la situación y sacar tajada en las dos partes. Sus antiguos socios le recuerdan como el listillo de la clase. Por ejemplo, sin aviso ni trámite legal aparente, levantó todos los recursos y bloqueos que la justicia había impuesto a los socios de la empresa PAC Internacional por un problema interno y como se podía esperar, se le hace un detalle construirle una casa en bata por los buenos servicios. En aquel momento Juan Carlos era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí nosotros, tanto mis clientes y yo, no entendíamos era después de que el juez admitió a trámite la querella, practicó las medidas, bloqueó todas las cuentas de PAC y de Rosé Pereira, orden de detención, pero luego se desestimó todo y no se volvía a ejecutar ninguna medida. Pero a pesar de todo, él insistía y me llamaba por teléfono diciendo diciendo que yo ya me comunique con mis clientes para que vengan a Guinea a fin de negociar. Es cuando mis clientes me dijeron no hay negociación que valga la pena porque nos hemos enterado que Juan Carlos Rondongue ha cobrado grandes cantidades de dinero a Rosé Pereira, razón por la cual ya no se ha prosperado la querella criminal y al parecer él ordenó al juez que archivaran la causa y que levantaran todas las medidas. Y según mis clientes, cuando me llaman desde Londres me dicen que no, en Bata al parecer le están construyendo una casa a raíz de la querella criminal que nosotros interpusimos. El caso que cierra la concatenación de prácticas de corrupción de Juan Carlos Rondongue correspondiente al episodio de este martes es el de General World contra la empresa Group Group en 2016. En un contencioso General World gana una sentencia a favor de más de 500 millones. Group Group ingresa el dinero en la cuenta del juzgado correspondiente y como es legal todos los juzgados y tribunales que participan en el litigio reciben su porcentaje. Sin embargo, el 5% que le correspondía a la Corte Suprema unos 35 a 40 millones de francos cefas el entonces juez de primera instancia número uno de Bata se lo entregaba en metálico a Juan Carlos Rondongue y este se lo quedaba todo dejando de lado a su equipo de trabajo. Las costas se distribuían de la siguiente forma la corte tenía su 5% audiencia su 4% y primera instancia su 3% los 3% del juez de primera instancia lo depositaba mi secretario en aquel entonces lo de apelación lo recibía el secretario de la apelación arriba. ¿Qué pasa? Ya es cuando yo aviso a mi jefe inmediato de aquel entonces era Juan Carlos de que las costas de de la ejecución que yo estoy llevando la parte de la corte ya está aquí ¿qué hago? Me digo que déjalo en las manos de la audiencia yo fui y lo deposité acompañado de mi secretario lo deposité en la audiencia para que la audiencia a su vez lo remitirá a la corte como parte de sus costas correspondientes. El segundo pago que se hicieron si no me recuerdo mal creo que Juan Carlos se encontraba en Bata en esos periodos momentos yo se lo fui a dar en su casa que a su vez él lo pasará a Malabo con sus compañeros eso sí que yo no puedo determinar ¿qué pasa? Si no me recuerdo mal el último pago que se hizo de la empresa esta volví a avisar como es habitual le llamé y le avisé de que ya hay costas de la corte ¿qué hago? me dijo por favor si no tiene nada que hacer me lo puedes traer en la corte ya que como estamos aquí todos lo puedes traer aquí y yo hice un viaje de Bata a Malabo y lo dejé en su despacho nos hablamos y nos charlamos y al mismo día yo regresé a Bata pero en sí para no mentir no me firmaron ningún documento tampoco yo no sinceramente seamos humanos y honestos yo no podía cuestionar las actuaciones de mi jefe y lo que no entiendo es que llego de mi viaje a España por motivos personales la comisión investigadora ya me retiene para que yo aclarase donde yo dejaba los fondos que procedían del dinero de la ejecución que yo hacía es lo que yo también estoy casi estoy muy tocado y muy indignado estos datos como los anteriores siguen confirmando la denominación de Pata Coja con el que se ha bautizado a la justicia ecuatoguineana de los últimos años en este caso particular la gendarmería y la policía continúan con las investigaciones sí han visto el vídeo y efectivamente han localizado todas las propiedades que tiene Juan Carlos Ondangue que se han podido encontrar las que no han encontrado serán que no están a su nombre o cualquier cosa de esas y por ahí les van a atacar les van a atacar en este caso van a empezar con él pero no es ahí donde van a acabar y estamos avisando si ustedes son de la oposición y Obama se enfada porque son de la oposición la guerra que va a abrir con ustedes no será una guerra no una guerra de armas sino de intereses no será una guerra de jijiji jajaja Teodoro como saben ustedes muy bien va en serio en este momento quiero recordar un audio que mandé hace mucho resulta que un amigo mío un compañero mío un colega mío debería decir un ex compañero mío de clase Juan Carlos Errinde resulta que nos enteramos que en Getesa él es el que obliga él es el que saca el dinero de las nóminas de los trabajadores de Getesa nos ponemos en contacto con él que queríamos hablar con él nos dice que está muy ocupado y le decimos que no pasa nada podemos esperar esperamos tres cuatro horas y a la quinta hora o sexta la que fuera le ponemos un mensaje que Carlos se rinde en las las siguientes dos horas vamos a hacer un audio para ti después de las dos horas hicimos el audio y se lo mandamos mucha gente se acuerda de ese audio hablo de este tema porque quiero recordar algo muy concreto que le recordé a otro conocido de Malabo que si usted ya ha decidido dejar el gobierno de Teodoro o apartarse de la dictadura le conviene vender todas las propiedades le conviene deshacerse de todos los intereses materiales que tenga en Malabo porque se van a convertir en un tendón de Aquiles para usted a Carlos se rinde que le dijimos la última vez que le vi le vi aquí en Londres había venido a hacer un curso de inglés estaba trabajando para una petrolera o estaba empezando estaba entrando en una petrolera y necesitaba mejorar su inglés vino a hacer un curso y nada nos vimos y en esa situación me dice que llamemos a Bol y a otras personas que fuimos a clase con ellos y yo todo preocupado le digo pero Carlos esto es una conferencia te va a costar un montón de dinero me dice que no te preocupes que cuando estaba en Getesa me dieron una tarjeta como empleador empleado de Getesa y aún la tengo y es como se decía en Europa San Eluel es decir que puede llamar hasta a los marcianos y no va a pagar nada Carlos se rinde si no te acuerdas lo que te dije te lo voy a recordar hoy y voy a utilizar esas palabras para hablarle a todos los guineoecuatorianos al respecto de estas situaciones le dije a Carlos se rinde que estás metido en un lío porque has dejado Getesa una empresa oficial de guinea ecuatorial que te dio una herramienta de trabajo como es una tarjeta SIM que podías hablar todo lo que quisieras cuando te has ido de ahí en vez de ir a hacer entrega de esta tarjeta SIM la has seguido utilizando eso es ilegal ilegal y eso es corrupción y le dije otra cosa Carlos se rinde el día que Teodoro de Anguema en Basrago quiere acabar contigo te va a traer esta factura de Getesa y serán muchos millones y si pagas estos millones te vas a arruinar y si no pagas estos millones irás a la cárcel porque será la carta que tú mismo has puesto en la manga de Teodoro de Anguema en Basrago será el movimiento que has regalado a Teodorín y a cualquier persona que le pueda interesar en un momento dado apretarte para que te apreten porque esta factura que lleva subiendo todo el tiempo que tienes esta tarjeta luego no podrás pagarla todo esto que les he contado es para decirles que si algún día se dan cuenta que la dictadura está mal o algún día deciden que ya no quieren trabajar en la dictadura se van a trabajar fuera repito les aconsejo que vendan todas sus propiedades porque en cualquier momento Teodoro puede sacar de su chistera cualquier carta que diga que ustedes son corruptos y pierdan terrenos pierdan casas inmuebles etcétera porque a Teodoro le interesa tener esas viviendas para él o cualquier otro miembro de la familia de Teodoro de Anguema Basrago quien quiera que escuche quien no es su problema dándoles las gracias por haber estado viendo y escuchando este flash informativo nos despedimos recordándoles que por favor se suscriban los que ya se han suscrito muchísimas gracias por suscribirse los que aún no lo han hecho recuerden que es gratis buenas tardes buenas noches y buenos días gracias